Vamos a entrar en materia, Lore, a lo que vinimos a apoyar a nuestros compatriotas y hablar de temas bien interesantes y por supuesto Lorena vino a hablar acerca de si ese tiempito que se dan las parejas para arreglar las diferencias es bueno o es malo, Lorena, bienvenida De hecho, y nuevamente gracias Bienvenida formalmente a tu vida Buenos días, sí No, definitivamente que es una frase que le puede caer muy mal a muchas personas sobre todo esta semana, Giovanna Michelle Claro Se acercan los carnavales y a muchos les da por pedir un tiempo Tiempo Bueno, si a usted le piden un tiempo, regale un buen reloj Para que le puedan tener ahí 24-7 Pero hay personas que esta práctica puede que les funcione Ahora, depende de los casos Porque si es una relación de noviazgo en la que tú no convives, no vives con esa persona De pronto darse un tiempo te puede servir para realmente pensar, analizar si las cosas van o no a funcionar Pero que haces si la pareja que te pide un tiempo es con quien tienes hijos, con quien estás viviendo Y ese tiempo significa separarse No solamente darse un tiempo como que mira, mejor no hablemos Vamos a tener otro tipo de relación viviendo bajo el mismo techo Sino de que uno de los dos tenga que salir Exactamente y eso Yo siento que eso rompe con todo porque ni siquiera me estás dando como la oportunidad de vamos a resolver esto Es no te quiero conmigo en este momento, dame espacio para mí, es un mensaje intenso Lo primero es saber eso, ¿qué significa dame un tiempo? Sí, exactamente ¿Qué significa dame un tiempo? Obviamente que si la relación está en conflicto y sientes que no soportas Pero es que ni la presencia, ni el aire que la otra persona está respirando Allí de pronto te puede convenir Pero sobre todo si lo estás haciendo con ayuda de algún profesional, algún terapeuta Porque les va a guiar en ese proceso Hay un tiempo promedio recomendable para estas separaciones temporales Que puede ser hasta seis meses Pero darse un tiempo de solamente unos días realmente no te lleva a reflexionar No te da tiempo a ti para pensar Pero un tiempo de seis meses y en esos seis meses ya conseguiste otra pareja Puede pasar O, ojo, la persona que pide el tiempo regularmente es la que va a llevar el control Claro De hecho, ese darse un tiempo puede ser, ¿sabes qué? Hasta aquí llegamos, pero no te lo puedo decir de otra manera Y la otra persona lo puede tomar así también ¿Pero qué pasa con esa persona que no puede abiertamente decirme ¿Sabes qué, Giovanna? Ya no quiero seguir más contigo porque no me nace No quiero Y se justifica porque no se atreve diciendo me vamos a darnos un tiempo Y de alguna manera está engañando a la otra Porque le está haciendo perder realmente su tiempo Diciéndole dame un tiempo para que nos arreglemos Para pensar, reflexionar Pero como te decía Ya puede que esa persona esté teniendo bajo control Y decir, ¿sabes qué? Esta es mi oportunidad de salida ¿Pero cuál que tú crees que les da miedo enfrentarlas? O sea, es un problema que yo tengo con mi personalidad Falta de sinceridad Falta de de repente pensar de que vas a perder el control O que la otra persona te va a convencer ¿De que te quedes? De que te vayas a quedar Si le digo de frente hasta aquí llegamos O ya no puedo seguir más contigo La otra persona puede utilizar alguna táctica Para entonces buscar una reconciliación Pero al final esa persona sabe que el final va a ser el mismo Terminar Por supuesto Que no va a la relación para ninguna parte Sin embargo, como mencionaba Hay algunos casos en los que esto pueda tener algún buen resultado Si se ponen reglas O algún tipo de normas durante ese tiempo No es de que vamos a darnos un tiempo Y yo voy a salir con quien yo quiera Y tú también vas a salir con quien yo quiera Para ver si realmente somos uno del otro Ay, es que es lo peor Hay un refrán de que si se va Si es tuyo, déjalo libre Déjalo libre y si vuelve Que siempre lo fue Es una locura realmente Porque las cosas tienen que estar definidas aún en ese momento Aunque no vayan a permanecer como una pareja en el plano amoroso Porque dentro de ese dame tiempo Tú puedes decirle a la persona, a esa pareja Ok, estas son nuestras reglas Nos vamos a comunicar Pero no tan frecuente Porque al final no estás haciendo nada Si es por conflictos vas a seguir peleando Entonces para ir finalizando ¿Piensas que realmente darse tiempo en relaciones que pasan por dificultades A veces es justo y necesario De esa manera distanciarse por dos, tres meses O eso es excesivo? ¿Qué recomiendas tú? Primero, ahora que mencionas esto del tiempo de dos o tres meses Si es importante que se establezca Cuánto tiempo vamos a estar separados Y qué implica esa separación Porque si la separación implica No nos vamos a llamar para nada Obviamente que vas a poner también una distancia emocional Para que la pareja se alimente de emociones Necesitas contacto Aunque sea un contacto Digamos a través de palabras Una llamada No es que nos vamos a separar y cada quien se olvida Y si nos encontramos por ahí en el camino Entonces vamos a continuar Así que sí es recomendable Que si usted va a tomar una decisión como esta Las dos partes también estén de acuerdo Exactamente Si tú no estás de acuerdo en ese distanciamiento Entonces piensa en cerrar ese capítulo Me gusta muchísimo ese consejo Que nos da nuestra Lorena Gómez Leado Y yo pienso que si te piden un tiempo Y no es para ir a terapia como de pareja Y a tratar de solucionarlo juntos Definitivamente hay que cerrar Y que dame este fin de semana de carnavales Y después hablamos No, señor No me da la gana Pero bueno Ahí está, gracias Lorena Por tus consejos A la orden siempre Me he robado un poco el tiempo de Lorena Hablando de mí, estás ahí Pero bueno Hay Exactamente Hay que apoyar también el talento panameño Gracias mi Lorena A la orden siempre Vamos a ir a nuestro último cambio comercial Y cuando regresemos Lorena Se queda con nosotros Porque ella dice que ya va a Control de calidad En esta cocina Exacto Vamos a ver Qué tal lo que hizo Mayelo Qué tal quedó esa receta Ya vamos a ver Ya vamos a ver